B.P. Pañuelo para perro Me gustaron bastante. Tenemos un golden en casa y cuando llegan son iguales que en la foto. Lo único a tener en cuenta es que si el cuello de tu perro es muy ancho te costará atarle el nudo. Por el resto quedan muy guapos. Mi. Dog bufanda braga para perros talla Mi. Dog bufanda braga para perros talla 5XL perro grande Pet Pouch Boutique. Bandana para perro Un pañuelo clásico del ejército fácil de instalar y ajustable. Hecho de material 100% algodón. Adecuado para primaveras, pollitos, labradores y perros de tamaño similar. Bandana para perro Bandana triángulo tamaño 63. 5 cm x 43. 2 cm x 43. 2 cm x 43. Deja espacio para atar el nudo. Un paquete viene con dos bandanas. Placa roja y azul. Cada uno con dos diferentes lados de impresión, por lo que en realidad cuatro estilos obtienes. Hecho de material suave y transpirable. Muy cómodo y duradero. Se puede lavar y secar a máquina. Fácil de cuidar y guardar. Diseño clásico de cuadros, pero totalmente único y nunca desactualizado. Apto para niños y niñas. Todas las mascotas aman este diseño. Para uso diario o fiesta de cumpleaños, caminar en las calles de la ciudad o buscar en el paisaje natural. Pet Pouch Boutique Skulls Bandana para perro Es exactamente como en la foto. Me encanta. Mi perro es mediano. Grande y le queda justo a la hora de atarlo teniendo en cuenta que es una talla S. M. Y no es talla grande pero le queda genial. Taco Bear 2 Pieza Collar Perro Pequeño Cuero de alta calidad, suave y robusto. Son dos collares muy bonitos, con una buenísima terminación. Ajustable de 26.5 a 32 centímetros. Adecuado para perros pequeños, cachorros, gatos, etc. Confisail 3 Piezas Pañuelos para Mascotas Material Tela Oxford Tamaño de despliegue XS 19 23 centímetros S24 30 centímetros M31 34 centímetros L40 49 centímetros XL 50 59 centímetros ideal para hacer que tu perro sea encantador. El paquete incluye 3X Pañuelo para perros Pañuelo para el cuello ajustable se adapta a muchos diferentes tamaños para los animales domésticos. Sauce Knots el original Sauce Knots el original, con bufanda de punto oso grizzly perro Legendog bufanda para perros Fácil de usar La parte inferior de la bufanda tiene un lazo para mantener la bufanda ajustada. Fácil de ponerse y quitarse Mantenga caliente a su mascota Bufanda de punto suave protege a su perro del frío Manteniendo a su mascota caliente en clima frío o frío fácil de limpiar La bufanda de punto de perro puede lavarse a máquina, lavarse a mano y secarse al aire Amplia aplicación Bufanda de punto perro ideal para fiestas de navidad, cumpleaños o fotografía tela de lana La bufanda para perros está hecha de tela de lana premium, suave y acogedora para llevar Bandana clásica para perro de cenereal 8 paquetes Un paquete incluye 8 bandanas, pagas por un paquete, pero tu perro puede cambiar su bandana todos los días. Esto también es muy adecuado si tienes más de un perro en casa Tamaño El tamaño del triángulo es de 58 cm x 39 cm x 39 cm mide la circunferencia del cuello de tu perro para asegurarte de si el pañuelo se ajusta o no y recuerda dejar espacio para que el perro sea cómodo cuando midas Material de primera calidad, hecho de terciopelo y algodón, súper suave y cómodo, fácil de plegar y atar, almacenar convenientemente Larga duración Se puede lavar a máquina y secar en seco Diseño clásico a cuadros clásicos Clásico pero totalmente único y nunca desactualizado Apto para niñas y niños A todas las mascotas les encanta este diseño También es perfecto para la fotografía El estilo casual es adecuado para varias ocasiones Spoilt Rotten Pets S3 Bandana para Perro de Spoilt Rotten Pets con diseño exclusivo Las únicas bandanas con opciones de tamaño para adaptarse a todas las razas de perros Sin nudos complicados para atar Cierre de broche seguro para un uso fácil Nuestras bandanas están fabricadas en el Reino Unido con tejidos de alta calidad Deliciosa tela de algodón de calidad frontal con suave forro polar Tan cómodo que tu perro no notará que lleves uno Para ajustarse, mide el cuello de tu perro si es posible